Bien. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Méndez Gómez. Soy de San Pablo de la Laguna y mi hijo, Oscar Román Méndez Ismatá, fue estudiante en todo el nivel primario y preprimario en la Escuela Caracol. Mi nombre es Andrea Rivillaga y llegué a la Escuela Caracol en el año 2008. Ahora les saludo desde Chile. Fui maestra de la Escuela Caracol por aproximadamente 10 años, pero como mamá tuve el privilegio de acompañar a Antú y de verlo crecer en ese ambiente maravilloso desde el año 2012. Bueno, nosotros llegamos a la Escuela Caracol por el enfoque integral que presenta la escuela, por un nuevo modelo metodológico de formación escolar, que es el modelo Waldorf. Nos interesó mucho porque considera al estudiante primero como una persona y segundo como un individuo capaz de desarrollar todas sus habilidades, todas sus destrezas. La Escuela Caracol tiene interculturalidad, tiene el amor, todas las personas que trabajan ahí siempre lo hacen desde el amor. También la pedagogía Waldorf puede acompañar el crecimiento sano de los niños, respetando todo su desarrollo y yo creo que en Caracol se da al 100%. En Caracol se respeta la espiritualidad ancestral y eso también fue parte muy importante de nuestra vida y es del crecimiento de mi hijo Antú. La Escuela Caracol para nosotros fue una ventana abierta hacia el mundo, el mundo imaginario de los niños, el mundo creativo de los niños y por ese motivo nosotros fuimos a la Escuela Caracol. Como mamá siempre me sentí acompañada, siempre me sentí confiada de poder hacer mis preguntas o sugerencias, siempre me sentí sumamente feliz de ver Antú feliz y de ver Antú sano, curioso de aprender, con miles de preguntas, con todas sus habilidades manuales también y ahora lo veo ya los 12 años y medio, con esta capacidad de poder crear sus cosas y de preguntar y de el interés por aprender. El concepto de unidad familiar, la unidad escolar en la Escuela Caracol, fue una de las razones por las cuales nosotros como familia elegimos la Escuela Caracol. Siempre estaré agradecida, estaremos agradecidos, siempre estaré segura de que fue la elección correcta desde que estaba embarazada, desde que estaba embarazada, en pensar, en acompañar y en proporcionarle a Antú ese derecho de crecer en un ambiente donde él fuese respetado. Yo sé que él es un niño y un casi jovencito que será capaz de encontrar su destino. En toda la vida escolar de la Escuela Caracol fue una experiencia que marcó el futuro de los niños y que ha trascendido realmente todos los modelos de escuela en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!